Los amuntes, chermia de retronza Queridos amigos, bienvenidos y gracias por acompañarme en esta nueva aventura Hoy nos encontramos transmitiendo desde Marineplatz en Munich Esperamos llevarles a ustedes algunos contenidos interesantes de esta hermosa ciudad bávara Así que no se pierdan la serie cuando salga dentro de unas semanas Gracias Bienvenidos a Munich, así si se antoja trabajar Desde la estación principal de Munich, Ausbahnhof, tomamos un taxi de aplicación que nos llevó al hotel por 19 euros Bueno ya llegamos al hotel en Munich, vamos a ver que tal está Habitación 346, ya saben cuando vengan a este hotel pidan la habitación 346 Para que se quede donde se quedó el primer día Obviamente es de no fumar Pasan las llaves de contactless Y voilà Aquí está la entrada Aquí tiene su burro de planchar Su plancha, el secador de pelo Un pequeño closet El espejo La cama individual La cama individual La cama matrimonial Una mesita de noche, el escritorio Para el café, su pantalla Control remoto Y este bonito balcón Con vista Al terreno de al lado Excelente Bueno este es el baño Ahí está el espejo El lavabo El trono Y la regadera con todas sus cositas Una vez instalados, tomamos un taxi que nos llevará hacia Isar Toa para dar una caminata por la ciudad La puerta del río Isar, Isar Toa Desde allí comenzamos nuestra caminata hacia Marimplatz Nos toma aproximadamente 6 minutos Pasamos por calles peatonales, algunas muy estrechas y con un trazado medieval Múnich es la capital del estado de Baviera y es la tercera ciudad más grande de Alemania Spatenbräu Süddeutsche Zeitung Bueno este es un estanquillo aquí en Múnich donde se venden los típicos tarros de cerveza con sus tapas Allá arriba tenemos la bandera de Baviera que son de la de cuadritos blancos y azules Y si este vídeo te está gustando compártelo en tus redes Y aquí la torre del Spielzeugmuseum Allá hacia la derecha está el Viktorenmar y más al fondo la Isar Toa Marimplatz o la plaza de María es la plaza central de Múnich desde su fundación en el año 1158 Acá se encuentra el Neues Rathaus o nuevo ayuntamiento que empezó su construcción en el año 1867 Y de acá parten las principales calles comerciales de la ciudad Seguimos caminando unos 9 minutos hasta Odeonplatz Die Frau Kirche, la catedral de Múnich La catedral de nuestra querida señora se comenzó a construir en el año 1468 Sus torres se pueden apreciar desde cualquier parte del centro de la ciudad Debido a una ley que prohíbe cualquier construcción mayor a los 100 metros de altura Y si este vídeo te parece útil dale like, suscríbete al canal Y activa la campanita para que te avisemos cuando haya nuevos vídeos Estamos aquí en Odeonplatz Las residencias de la realeza bávara cuando existía Y por allá el fondo se va hacia Schwabing Tenemos que tocarle la nariz al león para regresar a Múnich Pues ya he regresado como 50 veces, ya perdí la cuenta Este también se lo voy a tocar por si acaso Son los leones que están aquí frente a la residencia Seguimos nuestro camino, otros 10 minutos hacia la cervecería Hofbrae House Aquí en Bavaria la gente es tan confiada que tú llegas a los puestos de periódicos Ves el precio Abres, agarras tu periódico y pones el dinero ahí Y listo, te vas leyendo tu periódico La residencia de la cámara del tesoro y la ópera de Múnich Y nos vamos al Hofbrae House Ellos vinieron a pedir esa bandera prestada ¿Si? Si Ya se la dieron, ya se van Bueno, vámonos, nos vamos para allá Ellos vinieron a pedir prestada la bandera con Diego Que la tienen en este pub Ya se la dieron y ahora ya se van a celebrar ¿Y tú eres fanático del fútbol europeo? ¿Cuál es tu equipo favorito? Déjanos un comentario para saber tu opinión Aquí vamos entrando al Hofbrae House Esta cervecería existe desde el año 1589 Por lo tanto es una de las cervecerías más antiguas que existen en Alemania Y una de las más populares de Múnich Actualmente es propiedad del gobierno de Baviera La cerveza se sirve en tarros de un litro o de medio litro También tienen platillos típicos de la cocina bávara Como codillo de cerdo y pretzel Y por supuesto no puede faltar la música folclórica bávara en vivo El salón principal tiene una capacidad para 1500 personas Y en el sótano existe otro salón para 1000 También cuenta con una terraza que es muy popular en verano La cervecería fue completamente destruida durante la segunda guerra mundial Y en el año 1958 Coincidiendo con los 800 años de la fundación de Múnich Fue reconstruida Se estima que en promedio Este lugar recibe 35 mil visitas al día Por lo que recomiendo ir en temporada baja O en un horario de poca afluencia Porque realmente se vuelve un caos La carta es muy variada en cuanto a bebidas, tipos de cerveza Y también en cuanto a alimentos Se sirve casi exclusivamente comida tradicional bávara En nuestro caso, pedimos para compartir un codillo de cerdo O como se llama acá, Schweinhaxe Y obviamente un litro de cerveza El platillo va acompañado de una bola de harina de papa Que es conocida como Knudel en alemán Y que nosotros usamos para mezclarlo con la salsa de cerveza Como dije antes, recomiendo que vayan en temporada baja O en horarios de baja afluencia Recuerden que eso lo pueden consultar en Google Maps De salida, pasamos a la tienda de souvenirs a curiosear un poco La mamá de todas las jarras Al final de la velada Caminamos a través de un estacionamiento de bicicletas Para llegar a la avenida donde tomaríamos nuestro taxi De regreso al hotel El costo fue de aproximadamente 14 euros Gracias por acompañarnos Y no olviden darle like y suscribirse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!